Estamos de regreso y aquí, como dijimos, vamos a preparar una rica y deliciosa sopa de menudo. Aquí, como caiga, aquí en el suelo. Pues sí, y... ¿Qué les iba a decir? Que dijeron que le echaban pollo a la sopa y la ángela no quise. Y la ángela ni la patita. Es que ángela, vos no entendiste y creo que hasta ahorita no has entendido. No, sí, yo lo pichó, pero David sí quería... No, no lo dijo por... Y que David hicieron el plan de que le echaran pollo para ver cómo reaccionaban. Ajá, cómo reaccionaban. Y vos, vos sabes que David hacía una broma y la dices como que... No, pero David a veces dice las cosas. Es cierto, pero eso sí lo planearon con Quique, si no, pregúntale a Quique. Ah, pero yo no le creí. Por eso te digo, eso sí lo planearon con Quique de decir que le echaran... Porque yo me esperaba eso que David dijera que le echaran pollo, pollo, pollo. Por eso me la creí. Pero sabes que el menudo es pollo, por eso lo hicieron. ¿Por eso? Pero yo le entendí que David quería que le echaran pollo, pollo. Y como yo sé cómo está viva. Entonces dije yo, ah, te pido. Chucha, chucha, chucha. Chucha, déjalo que coma la... Pero sí lo hicieron por molestar y vos ya estabas enojada diciendo que no, que no es que... No, es que esas son babosas, menudo, menudo. Pollo es pollo, de pollo de carne. Y no es pollo, fue loca. Sí, pero cuando se hace sopa, menudo, es solo sopita, menudo. Ay, mi mala, me congelaron. Pero bien, ahí está, ahí estaban molestando a la Angela que le echaran pollo y la Angela decía que no, que no, que no es que. No, pero era de menudo. Solo de patas. Están un poco congeladas. Sí, pero las puntas no. Pero como son más tarde. Picha, alguien que me pase un guacal, por favor. No, yo creo que esto trae solo patas y buche. Aquí está la seca pelando papas. Alma, Fatima, vienen los ayotones. Sí, ayotones. Aquí está el Alma, el... Hola, el mal. Hola. Pelando zanahoria. La zanahoria que ustedes, ustedes que han visto la serie, ¿verdad? O sea, hay alguien que no le guste la zanahoria en la sopa, ¿verdad? Pero le vamos a hacer un poquistín. Un poquistín, gran poco, gran pedazo que está... Como aquí... Normalmente le echamos aunque sea un poquitito, ¿verdad? Para que... Porque si le echamos... Porque eso es como dulzoso. Y para los que quieren ver a la Meredith, hola, Meredith. Hola, Meredith. Yo pensé que iba a poner alguna queja y venir. Gork, 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 gork. O está junto con Rodrigo. No viene muy bien. Ah, sí, es cierto. No, no viene muy bien, señor. Nadie fue a traer una mesa. ¿Se te olvidó? No. Yo la voy a traer. Mi mamá es muy feliz que me la he traído, ¿verdad? Fatima, esto es un de los dos. Ahí está la piscina por si quieres ir a nadar, Meredith. Ya me extrañaba a mí. Extrañas la tablet. Solo el fin de semana. A cupo. ¿Cómo vas a que te olvidó, Meredith? Ah, se le olvidó la tablet. Sí. Ah, con razón. Pero ve la tele allí. Pero no me la han dado permiso. ¿Ve la tele allí en la sala? Y ya la puedo ver, pero no sale inglés. Ah, ¿cómo estás? Para ti. Esta parte más a la manada de cosas. ¿Hablemos en inglés, Meredith? No, no, no. Samsung, Proc, Word, Kids. Hablame, quiero ver, ¿deciera? Hello. Hola, mi amigo. Hola, mi amigo. Mi amigo. ¿Qué? Mi amigo. Mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Te voy a hablar en inglés? A ver si conoces. Vaya, hace una plática con Wes en inglés. Usted se la dice en español. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Sí. Oh, sí. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Estás mi amigo? Sí. Estoy muy bien. Nice to meet you. ¿Y cómo nosotros? ¿Cómo podemos vivir? ¿Sabes quién una vez se agarró una conversación así con un sobrenomillo? Eduardo. Como él habla inglés bien. Ah, sí, él súper bien fluido. Pero como él habla inglés, normal. ¿Fue el martillo entonces? ¿Tienes nativo americano? Sí. Es que como él estudió toda esa onda. Y se puso a hablar con mi sobrino, con el mayor. Y él va a un colegio ahí de por ahí va. Y bien fluido hablaban. Y me dice Eduardo, este niño, cien. Gente, su paralelad que tiene, habla bien fluido. ¿Y es más grande o más chiquito? ¿No es más grande? No, pero es que hay niña súper dotado. ¿Y Brandon que hasta francés más tibica? ¿Es más grande? ¿Es más grande? No, y el otro niño le gusta más que todo como los ingenierías. ¿Lo de fregar le gusta a él? No, él se pone a armar cosas. Un montón de cosas. También la Fátima, la Fátima. Chambre, pues. Pero al menos arma algo. Cuando se arruinan cosas de su vereda, ahí él se anima a arreglarlo. No, es que le gusta como el papá de él. Pero fíjense que... El papá de Jopichos era casi tipo... Don Barba. Don Barba. Ah. Sí, le gusta lo de los chambres de... No, lo de los teléfonos. Sí, pero... Es que dicen China y todo, volvemos a ver. Pues sí, no, que el inglés, este... Como que hay dos... Dos tipos de inglés. Uno que es como más... Callejero. No, uno como más... Como más fluido, no sé. Que lo hablan como más rápido. No sé cómo. Y está uno que... Pero fíjense que yo lo que sí he visto es que van a disculpar. Pero los que son allá nativos ya de ese lenguaje, ellos hablan inglés así como dice usted. Fluido, normal y todo. Y porque el que va a aprender siempre lo mastica antes el inglés. Porque no podemos bien. Ah, qué clave. El que aprende el inglés así, masticado como el tipo. El problema es que uno antes de... Quiero ver qué, qué, qué. Y por eso le pegue la... En cambio ellos, como es el nativo de ellos, di un solo... Pero es verdad que sí, si están como dos tipos de inglés que... No, ese es el problema. Que está el inglés callejero y el inglés de sociedad. El problema del inglés es que uno aprende el callejero. Cuando le viene alguien y le dice, ¿Qué dijo? Ya en español le pregunta a uno. El problema es que el callejero le cortan palabras. Ajá, porque se tiran los verbos más tirados así, más rápido. Sí, porque por decir WhatsApp. Y uno le dejen WhatsApp y uno ya dice 75, 90, 25. Ajá, ya va. Dice algo que mi hermano me contó, fíjate, porque a ellos le dan trabajo bastante en Americanos. Ajá. Y dice que está un ingeniero y que él no... Pero bien poquito español. Y dice que le llevó un plano a mi hermano. Y dice que mi hermano no lo vio así, pensó, nunca pensó que fuera Americano. O sea, por este... Por cómo andaba vestido y cosas así. Solo quisiera blanco. Que no se la picaba. Ajá. No se la picaba. Y llegó donde él, dice que solo le hizo así, le dijo el plano a mi hermano. Esto es lo que voy a hacer, dice que le dijo a mi hermano. Y empieza el maestro. Y que, ah, siempre va a hablar, siempre va a hablar, siempre va a hablar. Mi hermano, sigo. No entendía ni qué. Ajá, y él lo sigo, pero bien concentrado lo que le decía. Y ya, y ya por último le dijo, este, yo no sé capricho o no sé qué le dijo, que espero que se había entendido. Y este, le dije, que mi hermano le cabeceo y le dice, ah, explica en inglés, no, al español. Y ya le, ya le empiezo a decir, hermano, ¿por qué no me haces que hablabas en español? Y ya sí, pero veanlo, ¿cómo ellos hablan? Y mi hermano le dije, que es más aguevado. No, pero, pero Martín dice que él habla inglés, pero pocas palabras. Ajá. Ajá. Pero, pero, sí entiende cuando le están hablando. Ajá. Ajá. Porque así se hacen los trabajos en inglés, y él, los hace. Ajá. 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 Ajá, ajá. 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 No sé ni qué palabra armar para decirlo. Uno la va haciendo por verbos. Uno le dice, going to the school. Y uno, I don't know. Tratando la manera de... El precio es Isa, Kevin y un primo de nosotros. Pero es que fíjate que quizás porque... Tal vez fueron a estudiar cuando llegaron allá. Porque cuando van a estudiar, obviamente ahí les enseñan. Sí, porque yo fui a pasar con un primo. Este que se fue para allá, para Estados Unidos. Y como llegó siendo menor de edad. Entonces lo pusieron a estudiar. Y fue. O la lady. Vaya, porque fue a estudiar y todo. La lady dicen que cada coloche es una palabra. No, todavía no puede bien. No, pero sí. Dicen que fue a traer, no sé qué diablo. Y pidió traductor. Ayer me estaban contando. Le digo yo, es que es la lady pidiendo traductor. Con dos años de estudiar en inglés. Le digo yo. Sí, pero impidió. Ah, pues no. Ah, pues no lo sentimos la lady. Está contándole. Venga para acá. Oye. Chate el mil pa' mire. Chate. Pero por lo menos algo, algo. Llegó una viejita a pedirme unas cosas. Chate. 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 Y me dijo. No. No, me dijo. Este. Que si yo era el encargado de la tienda en inglés, va. Yo le dije no. Y de ahí comenzo a hablarme en inglés. Como le dije, no. Pero vos leíes el no. 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 Entonces, comenzó y le dije yo. Sorry, no speak English. Ay, perdón me dijo en español. vieja pamada viéndome la gran flordizote una fiaja de gran mango y comiendo a hablar en ingles ay nilé y escuchamos el que va con uno con un moreno que hace una pelicula y yo en una isla y como asi son este japonesos chinitos y estan este el que va con yaki chan y le empieza a decir yo quererle y yaki chan solo y ya le dice el otro va conmigo un poco estupido bueno entonces nosotros quieren que regresemos con otro video